Estas relaciones son importantes para tener el diálogo que necesitamos para seguir trabajando de la mano. Hoy, hoy venimos juntos a la frontera entre Tamaulipas y Texas, entre México y los Estados Unidos, para refrendar nuestros lazos de amistad. Aquí lo hemos mencionado, no solamente somos vecinos, no solamente somos aliados, somos amigos y lo más importante, aquellos que vivimos en la frontera sabemos que somos familia y eso hace la diferencia. Estamos trabajando juntos porque desde que era yo gobernador electo, tuve la oportunidad de visitar al comisionado Miller en sus oficinas y donde le di a conocer la intención que tenía este nuevo gobierno, de trabajar de la mano con el gobierno de Texas. Él, de una manera muy amigable, me dio a conocer que ellos también querían hacer lo propio en temas que nos competen a ambos.